Para Aries, me vuelve a salir la carta del diablo en la prosperidad, entonces cuidado con lo que pierdes, cuidado con las deudas y con los bloqueos. Si eres del signo de Aries, a limpiarse con agua y alcanfor o agua y eucalipto, porque esos bloqueos me dicen que puedes estar recogiendo energías oscuras de alrededor y el dinero se está estancando. Si hablamos del amor, la carta del emperador habla de madurez, decir la verdad y estar muy pendiente de lo que está pasando en casa. Pero esta vez no me habla de pareja para Aries, sino me habla de situaciones relacionadas con la familia y con padres o con personas mayores, muy pendiente de lo que está pasando con ellos y de sus emociones. Incluso la carta de la muerte me puede decir cuidado con la salud de la familia, no porque se vaya a morir alguien, sino que puede haber momentos de mucha tensión en casa relacionadas con la salud. Hoy le puedes pedir asistencia al arcángel Rafael si eres del signo de Aries.